Hola a todos, seguimos un día más en Corazón y Tendencias. Vamos a dar el empujón final a este desafío. Seguro te sientes mejor y te ves mejor si te has comprometido. Así que vamos con fuerza a por los ejercicios de hoy. Marco una rodilla, dejo todo el aire y regreso. Patada, marca el talón, tu cuerpo tiene que estar firme. Venga, esa faja abdominal tiene que mantener el equilibrio. Flexiona y aprieta a tu ritmo, sin pereza. Abajo y aprieto, abajo. Venga, fuerte ese cuerpo, con ganas y actitud. Abajo, arriba empujo, con fuerza. Abajo y arriba empujo. Venga, a un lado y al otro. Venga conmigo. Esto ha sido todo por hoy, espero que lo hayas disfrutado y que hayas cumplido. Nos vemos en el siguiente vídeo.